Hola, hola, yo soy Clavo Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hacer un tutorial, no voy a hablar tanto yo, sino más bien van a ir viendo el tutorial y pues espero que les guste, es de esos videos que les dije que iba a hacer de maquillajes pensando en ocasiones especiales como fin de año o navidad. Y así estemos encerrados y con tapabocas, muchachita, nos podemos maquillar y tomarnos unas fotos lindas para nosotras, para subir a redes, así sea en la casa, así no te vas a ver con todo de tu montón de familia, pero podemos hacer algo lindo para sentirnos y vernos un poquito más divas en la vida. Y para despedir este año con toda, despedirlo con felicidad, porque el otro va a venir cargado de cosas lindas y sin pandemia, Dios quiera, que así sea. Bueno, es en tonos vino tinto, usé una paleta de color pop, pero miren, quiero que tengan en cuenta esto, no se limiten, entre las paletas que ustedes tienen en casa pueden conseguir tonos similares. Entonces, no se frustren si no es una paleta colombiana, no se frustren si no tienen el tono, vayan a una tienda de esas de belleza y compren esas sombras chiquitas que son por unidad de bardot o de boge y trabajen con eso solamente. No tiene que ser que tengas una paleta de 80 colores o de 120 para saber o sentir que te va a quedar bien el maquillaje. Entonces, no nos limitemos y trabajemos con lo que tenemos en casita. Espero que les guste, les dejo con el tutorial y por favor regalenme un like, por favor. Déjenme abajo en comentarios saber cómo les pareció el maquillaje y nada, nos estamos viendo en un próximo video. Que Dios les bendiga, chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.